¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Vamos a hacer pólvora, chavales, y vamos a hacer una explosiva. Es que hay aquí una casa al lado que me ha gustado. Bueno, mientras se quema el meta, vamos a reciclar y si eso aprende el C4. Esto lo aprendes tú mismo. Vale, yo creo que el ER con balas de pipa no funciona, ¿no? No, creo que todavía no han metido ese parche. Vale, vale, vale. Cuando lo actualicen, avísame, ¿eh? ¿Vamos? A ver si lo aclava la puerta madera para que me vayas a verla. De baiteo. ¿Tienen alguna casita fichada ya por ahí? Sí, una que hay en la de la casa. Y primero una que hay allí que tiene mini. Vamos a mirar primero la del mini. Un tío. Desmayado. 17 de HQ llevado y una falda buena. Ahora te haría una verde. ¿Listo? Vámonos. ¿Cómo? ¿Ya está la piza? Ya está la piza, cómela. ¿Dónde está el otro explosivo? ¿Qué hace? Se me ha escapado a mí, tío. Madre mía, tío, el botón. ¿Quién me dispara solo? Pero, bro, ¿qué hace, tío? ¿Quién me dispara solo, tío? ¿Qué es el linebox, tío? No sé. Se me ha desconfigurado. ¡Oh! Hay una casa y con luz encendida. ¿A que le toca ese? Un dos por dos. ¡Oh, verá! Clen, 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 clen. No, pero aquí... Hay una con mini, bro. He visto ya ante un mini ahí... ...sin renderizar, pero ya no está. ¡Que ni para la comida! ¿Y eso? Espérate que dejo los C4, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! La chel en 20, al final no voy a comprar. ¿Por dónde sonaba? Por ahí enfrente en 20, por ahí, ¿eh? La colina esa de nieve. Dios, tengo un imán en la tecla, bro. ¿No lo has visto? No, mamá, ¿cómo está girado, chaval? Tengo un imán en la tecla. No siga pasado, gente, escucha. ¡Bum! Y ha hecho así el muñeco solo. ¿Hola? ¿Hola? ¡Bum! ¡Hola! ¡Bum! ¡Bum! Cómo no, el espectáculo Vale, por aquí tiene que haber una casa Que tenía minicostero antes De hecho, mira el minicostero Oh, chavales Es minicostero free, eh Vamos a por la escalera Yo creo que los del mini no están, eh Porque lleva ahí desde el mediodía el mini Me acaban de pedir los bolsos a Petro Pero el mini me interesa más Bueno, vamos a ver si se los quitamos, chavales Me llevan más cura La voy a raidear, eh La voy a raidear, chavales ¿Qué decís? ¿Qué os suena esta base? ¿Y es búnker? Voy a hacer un par de pepos De pepos De explosivas más Y nos vamos Pues... La casa Yo creo que no tiene muchas puertas Y tienen que tener cosas, eh ¿Vamos? Vamos Mierda Mierda, mierda Que me caigo Vale Yo en vez de subir Estoy bajando Toda vez más Si caigo en agua, tío Que falso fuego este de mierda No tiene borde Ves dándole ¿Rompo el trampo? Rompelo Tres camas Tres camas Puerta abierta Uh, taquilla con cosas Bueno, aquí el pavo durmiendo ¿Qué tiene? La otra entrada Una MP5 y 190 Puerta abierta y metal, eh Beto Espérate, espérate, espérate Espérate un momento Espérate ¿Qué? Por aquí Vale, vale, vale ¿Puedes romper camas? Eh... No Toma Al pavo no lo voy a matar, eh No Espero que no tenga chetopeta Me he muerto, borde ¿A qué hablas, tío? Trate algo de madera Cura full, eh Malas explosivas Tirándolas al suelo No se romperá La veo la chetopeta ¡Me cago! ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿No hay un full lock en casa? ¿No hay un full lock en casa? Es imposible No Y granadas no tenemos, ¿no? Me he librado Ya está ¿Me puedo tirar? Horno full azufre, eh No, quédate ahí, curio Voy a matar al que ha estado durmiendo arriba Horno full azufre ¿No tiene una bala explosiva para romper la maria o qué? Ah, que está rompiendo la bala Uff, garaje Cajas ¿Te las marias lo tienes? No, todavía no Uff, uff Voy a meter C4, eh Oh, oh 92% de estable Hay otra planta más abajo Bunker Aquí está la bajada Madre mía, borde lo que hay aquí Esos pavos están enfermos No me caso Creo que está abierto Aquí hay otra chetopeta seguro, tío Creo que está abierto Está abierto No, hay puerta de garaje Hay puerta de garaje Entonces le voy a meter un C4 ya Yo me he metido para adentro del tiri Vale, semi Refinería Más compos Rompe, rompe el mario si puedes Vale, voy a por un C4 que están arriba ¿Tú estás metido aquí dentro ya? Yo estoy aquí No, yo me he subido Bájate, bájate No, voy a parar la puerta Vale Pongo así el armario y pongo la puerta Pongo el armario y rompo Pongo puerta Ando por dentro Vale, aquí durmiendo Otro C4 El armario limpio, listo, a borde Vale Hola Sube, sube Compañero Baja y autorízate AK9, Zika Sube, autorízate Y ven y pon puerta Voy a grabar esta otra puerta ¿Eh? ¡Mama! ¡Mama! Ahora juntamos todo el azufre Y todo lo que tengan de petar Por aquí pueden entrar Voy a poner la puerta He hecho una puerta chapa en vez de un code ¡Mama! Escúchame, hay que poner otra puerta en la otra subida Yo creo que ha sido profi Estos son 4 C4 Estos son los 4 C4 Y estos pueden ser fácilmente las plasivas que he tirado ¡Bua! Cómo nos viene el lower y el crude Que vamos a comprar el finer ¿Qué va a comprar? Si hay una aquí ¿Hay una aquí? ¿Hay una y todo? ¿Mierda? Madre de señor ¡Mama! Ya está Voy para allá en mini Y me quedo allí Y me quedo allí Y me quedo ahí Y me quedo ahí Escúchame, rompe este armario, bro Tírale 6 explosivas ¿Para qué? ¿Para ver si tiene algo? Hombre, claro Ahora hay 300 explosivos 200 de piedra Flipal, ¿no? ¿Tienes martillo, Bordé? Sí Quítate todas esas escaleras, tío Para la casa Llévatelo todo Todos los cristales Todo Madre mía, qué miserable O sea, me voy a llevar hasta las troneras Hermano Yo voy lleno, bro Vámonos No tiene bastante Con el padre Que la va a llevar a eso Mocha Me van a matar, ¿eh? ¿Salta? ¡Tío! ¡Me cago en la eco, os paro ya! ¡Hombre! ¿Dónde estáis? ¡Tío! ¡Qué pesados! No se ha dado a venir a poner esto Pues aguanta en el techo Toma Otro izquierda, ¿eh? ¿Qué? Ese lleva tres He llevado dos El de la derecha, ¿eh? Coño, que no le doy, bro Y le estoy dando Perfectamente ¿Me cubre? Sí Se han ido Se han metido en la esa No veo una mierda Pero vení Me mataron ¿Me matan? Sí, sí Me ha metido un mochón Que flipa ¿Pero te has matado cerca Que yo te pueda ver? No Yo no me... Me han tirado guantes, tío ¡No veo, tío! ¿No sean? Bien, bien, bien Alucinarme Sí, sí, sí Lo escucho Van a... Van a lutearme, ¿eh? Van a lutearme Joder, no le doy ninguna, bro Esta Mal luteado, creo, ¿eh? ¿Uno he vuelto? Bueno, bueno ¿Dónde lo mataste? ¡Ah, niño, 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 saco! Salí en una barrera Creo que lo he tirado Triple hit Pushea No, chajita Lleva casi más de la No, por culo No, queda otro ¿Me muerto también? ¿No es lo doble? Bueno, no, joder No, payasos Eh, la mesita mezcla me la quedo Vale Yo voy a comer el borde Lo he tirado arriba Mira como va, loco 200 de scrap y todo Vale, maquinote Tío, quiero hacerme el huerto Este huype, eh Que no me caso Apaga la radio borde Con el huerto Eso la ha pasado A mí me ha pasado Por motiva la primera Pero ellos por motiva Por venir para acá otra vez Os vais dando viaje Vosotros dos Y voy haciendo la base yo ¿No me creéis? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo ¡Gracias!